En fin, para que te digas. Venga, padre, rápido, que se pierde el combate, que lo van a tirar a Alfoncito y a la lona. Venga, hombre, vamos a por el tercer asalto a ver qué puedes hacer. ¿Qué? ¿Tu reacciona, coño? El juez empieza a contar. Y en el tercer asalto, el debutante sin resuello, tendido sobre la lona y el árbitro, que da por finalizado el combate. Nada, nada, menuda mierda de combate. ¿Cómo le han puesto al pobre? Me cago en la leche. ¿Sabes por qué? ¿Por qué la han llevado ahí? ¿Para recibir estopa? Joder, para recibir estopa, coño. Pero tenía que ir a una esquina que no... ¿Recibir? Pues si se ha tragado todo, Marge, tú me dirás. Te ha tragado todos los ganchos, todos los directos de izquierda, de derecha, por abajo, para un costado, por todo. De izquierda lo ha puesto fino. Vamos, vamos, lo que se ha ahorrado, padre. ¿Qué? ¿Pero qué ocurre, padre? Bueno, Marge, nada de su oponcio que tiene el pobre. A lo mejor se ha peleado con el proveedor. Usted no ha ido a ver al proveedor, ¿verdad? No, Marcelino. He ido al médico y traigo muy malas noticias. ¿Cómo que he ido al médico? ¿Y cómo que malas noticias? Si usted estaba perfectamente, que a mí me lo dijo. No es por mi hijo, es... Es porque... Es por Enriqueta, porque he ido a buscar los resultados de sus análisis, ¿sabes? ¿Y qué? ¿Qué le ocurre, Enriqueta? ¿Qué le ocurre? Le ha descubierto un bulto. Tiene un cáncer en la cabeza. Vamos a ver, hombre, Pelayo. Vamos a ver, que no todos los cánceres son malos. Que los hay que se los quitan a uno y a correr. No, Juan, no. Un bulto siempre es malo en la cabeza. El médico dice que no puede hacer nada, porque... Es un lugar muy delicado para poder operar. Y que... Y que no tiene solución. Marcelino... Enriqueta se muere. Y yo... Yo no puedo vivir sin esa mujer. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo.